Seguimos en este recorrido con los Diablos de Siloé Y el manguero les da platica y les da mango a los niños que lo coman La segunda vez que salen estos Diablos se motivaron el jueves 18 y hoy es 21 de noviembre El jueves estuvieron en la pelea de Diablos allá en el Parque de la Orqueta Y esta es la segunda vez que salen ¿Cuándo fue la primera vez que salieron? El Parque de la Orqueta El jueves Ah, el jueves, esta es la segunda vez Por la primera vez ya saliendo como Diablos Ah, qué bien No, realmente esta es la primera vez, ahí aclararon Lo que pasa es que la idea del Parque de la Orqueta lo vieron como la segunda vez No, esta es la primera vez que salen por las calles a pedir Y mantienen la tradición La Fica, les cae el billete, les cayó el billete Pero baile de toda la gente, baile de la gente La Fica, la CFP La Fica, la Fica, la Fica, la Fica Que le baile, que le baile el nombre de la moto, que le baile que le dieron plata Los diablos de Sinoé, primera vez que salen a las calles Hoy es domingo, 21 de noviembre de 2021